Muy bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Eibacero7 Y en este vídeo les voy a enseñar rápidamente a cómo van a poder conseguir una nueva caña de pescar Que se llama la caña de pesca profesional Que es una caña que van a poder usar para conseguir la nueva gran cantidad de peces que agregaron a Fortnite Así que sin mucho más que decir chicos, apóyame con un me gusta, suscríbanse al canal si no están suscritos Y vamos con la guía Y ya estoy aquí en el mapa de Fortnite y debo decirles que hay unos peces que solo se van a conseguir con este tipo de caña de pescar Oye, con la caña de pescar profesional, así que les recomiendo 100% usar esta caña de pescar Y ahora pasando a cómo podemos conseguir esta caña de pescar, tenemos dos opciones La primera de ellas sería simplemente buscar en las diferentes barriles de pesca Realmente hay muchos alrededor de todo el mapa, ¿ok? Fíjense por ejemplo en este, en la Gocanoa, hay realmente muchos barriles de pesca Así que podríamos simplemente registrar los barriles hasta conseguir alguna de ellas Pero realmente yo pienso que esta es la forma más complicada de conseguir esta caña de pescar profesional Porque es muy poco probable realmente que nos toque una caña profesional Fíjense que he abierto prácticamente todos los barriles que hay aquí Por cierto, aquí se encuentran muchísimos barriles, como alrededor de 8 Y he abierto muchísimos y nada que me sale la caña de pescar profesional Así que vamos con la segunda forma de obtenerla Y aquí me viene otra ubicación y estoy consiguiendo un poco de material Para hacer la segunda forma de conseguir la caña de pescar Y cual ustedes se imaginan que es Así es chicos, podremos mejorar nuestra caña de pescar normal Al primero que nada, obviamente tendríamos que conseguir una caña de pescar básica Que se consigue en cualquier barril de pesca Ahorita les voy a enseñar ubicaciones de barriles de pesca Y una vez que tengamos cualquier caña de pescar Tendríamos que ir a una ubicación de campo de mejora de armas Y fíjense que me sale la opción para mejorar esta caña de pescar Vamos a esperar un poco, la mejoramos Y automáticamente se va a mejorar a la caña de pescar profesional Esta es la caña mucho mejor Y por si ustedes no saben ubicaciones donde se encuentran los barriles de pesca Y los campos de mejora Primero que nada, aquí por ejemplo tendríamos una ubicación Donde se encuentran muchos barriles de pesca Pero aquí en el mapa les voy a enseñar todas las ubicaciones de barriles de pesca En todo Fortnite Y ahora pasando con los campos de mejora de armas Aquí tendrían uno de ellos Se encuentra exactamente en este lugar Pero si no quieren venirse aquí También les voy a dejar un mapa con todos los campos de mejora de armas Que hay de momento en el juego Y listo chicos, así de fácil estaremos consiguiendo esta caña de pescar profesional Realmente les recomiendo el método de conseguir cualquier caña común Y luego irse a un campo de mejora para que puedan mejorarla Espero que les haya gustado este video Y que les haya servido Recuerden apoyarme con un me gusta Y por cierto estoy pensando subir un video De como conseguir todos los peces Y muchos más videos de peces Así que dejen un me gusta si quieren ese tipo de videos Chao, chao